Yo quisiera no andar pera tan temprano pa' poder salir Y no puedo ni ir al depo pa' seguir como si fuera de refil Vale, madre, voy a quedarme echado en el suelo ¿Qué tal seguidores del gaming? Hoy tengo un review bastante interesante y fue de esta figura de SH Figuarts Es de esta colección que, pues la verdad en Star Wars sí nos ha decepcionado un poco esta marca Porque son muy parecidas a las Black Series y son pero mucho más caras Pero estoy viendo que en monas chinas realmente sí se están rifando Porque aparte los empaques son muy diferentes y hoy tenemos a Sakura Kinomoto De la serie Sakura Card Captor Está bastante obvio de dónde proviene este personaje Entonces creo que no hay mucho que decir Actualmente estoy por terminar otra vez esta serie Voy como a la temporada 3, ya casi terminamos esta temporada Y todavía nos falta el Card Captor Clear Pero pues ya tendremos tiempo de eso Aquí como pueden ver la caja tiene muchos detalles Tiene algunos letreros ahí en japonés Pero pues la neta no les entiendo nada Y por acá tenemos que esta es como una especie de emulación a lo que es el libro de las cartas De este lado tenemos fotos de la figura Que la verdad es que luce bastante bastante padre la figura en estas fotos Esta figura contiene a Kero Entonces va a estar bastante interesante Pues ver cómo está hecho A ver si tiene articulación O pues si es una sola pieza Así como por ejemplo como este Spark de Spyro A ver si no es así tal cual una sola pieza Y pues miren algo que me encantó de la caja Es que por este lado pues tiene su nombre Sakura Kinomoto Y les digo que es como una emulación del libro Porque de hecho esto no es una impresión Sino que es una especie de mica que se le puede quitar Y pues aquí ahora si tendríamos el libro con quereberos en la portada Y pues se ve bastante padre Es una representación bastante fiel Me acuerdo que en aquellos días pues era bastante complicado conseguir las cartas así en físico Y aparte pues yo no tenía ni la más remota idea de dónde vendían este tipo de cosas Ya fue hasta después que se puso muy de moda la friki plaza y todo eso Miren por arriba también tenemos el Sakura Kinomoto Y SH Figuarts Vamos a ver qué pecs con esto Lo padre de esta es que si la quieres dejar cerrada Pues también aquí tiene su case y todo Aquí tendremos fotos de Sakura de este lado Y pues aquí estaría la figura Pues vamos a sacarla a ver qué onda Esta se sacaría por arriba Aquí tiene un diurex Entonces vamos a cortarlo Y pues aquí tenemos el cuter rosa Ahora sí el poderosísimo cuter rosa Y pues varios me estaban comentando Yeshua no que no te gustan las tablas y bla 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 Pues no manchen Sakura es una niña no sean enfermos No maldita sea Este personaje realmente lo que me gusta Pues es su historia y todo O sea ahorita que estoy volviendo a ver todo Me doy cuenta que es un personaje que evolucionó bastante padre Porque al principio pues era bien miedosa Pues tiene 10 años en la primera temporada Miren aquí tiene algunas cosillas de Tamashi Entonces pues son como los sellos de la empresa que hizo a Sakura Vamos a sacarla Miren lo padre de estas figuras Es que traen pues bastantes cosillas Porque las de Star Wars les falta Les faltan cosas la neta Miren Esto de aquí pues creo que es un fondo Para que se lo pongas a la figura Es una foto de Sakura La neta está perrón esto Vamos a ponerlo por acá Y miren aquí está el Para que lo pongas atrás Porque estas figuras además de todo traen base Oye la tiré y se rompe ¿no? Miren este sería el manual La neta está padre porque trae base Aquí viene como cambiarle la cara y todo Pues lo voy a poner aquí donde lo pueda leer Porque la neta si me da cosa romperla La base pues tiene estas cosas que salían cuando invocaba las cartas Ahorita la vamos a sacar Y pues vamos a empezar con la figura Pues tiene manos, tiene caras Eso está muy padre Tiene más caras que las de Star Wars Las de Star Wars usualmente traen solo dos caras Entonces tiene bastantes más Aquí la cola de Kero viene un poco salida Pero ahorita la acomodamos Aquí está la parte de la base El bastón Y trae una carta Cloak Que es para que se la pongas así entre Entre los dedos Para que se vea como en la serie ¿no? Entonces pues vamos a Vamos a sacarla del case Porque si trae bastantes bastantes accesorios Y miren la bandeja pues tiene aquí un Un Durex para que no se vaya a salir Yo creo que del otro lado igual Si de este lado también tenemos otro Otro Durex Estas figuras realmente vienen mucho mucho mejor Empaquetadas que Que las figuras de Star Wars ¿eh? O sea realmente si son otro mundo de diferencia Miren hasta Sakura trae como una especie de plástico Para cubrirla La neta están más chidas O sea no le vean los chones Se me cayó Y la neta están más chidas ¿eh? La neta si Creo que Figuras está totalmente Hecho para cosas de anime Porque Las de Star Wars pues si me he llevado Algunas decepciones ¿no? El Anakin que me regaló Tano creo que es de los mejores que he visto Pero la neta Pues hay otras figuras que si dejan mucho que desear Esta es la que estoy viendo Es que las piernas tienen la articulación Pues un tanto débil Un tanto Como que se mueve mucho Supongo que este plástico Hay que cortarlo ¿eh? Porque no veo otra manera de sacarlo A menos que le quitemos el torso Cosa que no dice aquí Si se puede quitar Entonces mejor lo vamos a romper El plástico Este protector Este lo ponen Para que no se le vayan a romper Por ejemplo Las alas que trae acá Miren Para eso se lo Se lo ponen Pues estos trajes Recuerden que son confeccionados Por Kinomoto No Kinomoto No por esta Tomoyo Que son los trajes que hace ella Para Sakura Las articulaciones están bastante bien Pero miren por ejemplo Aquí la del brazo Si me da como un poco de De miedo llegarla a romper Déjenla en foco Esa articulación del brazo Pues la neta Si me da Bastante miedo Llegarla a romper Si está un poco Un poco Frágil Entonces hay que tener Mucho cuidado Con este tipo de articulaciones Por acá La de acá es exactamente Exactamente igual Entonces hay que tener cuidado La de los codos Miren es una Doble así como Dos piezas unidas Esas articulaciones Como dan lata O sea Hay que tener mucho cuidado Como mueves este tipo de piezas Entonces pues vamos a A ver que más trae Porque por acá tenemos Lo que es el bastón Vamos a dejar Mientras a Sakura Por acá Aquí tenemos lo que es El bastón Con el que activa Las cartas Clow Este la neta Les quedó igualito Está muy fiel A lo que vemos En la serie Les quedó Bastante Bastante bien La pintura Ni se diga Miren tiene hasta Un detalle Ahí en rojo Abajo Este está Perroncísimo Me hubiera gustado Que lo metieran También en chiquitito Pero creo que no viene Vamos a ponerlo Por acá Kero Aquí está Kero Es una de las partes Más importantes De este paquete Tiene una articulación En la cabeza O sea Estas cosas Incluso les meten Articulaciones aquí Es lo único Que tiene articulado No tiene Brazos Ni nada Ni piernas Y las alas Pues siento Que es una pieza Muy muy frágil Voy a ver si bajan Creo que no Mejor no Le movemos Porque parece ser Que no Que no bajan Las alitas Las caras Vamos a ver Los rostros Estos la neta Están padres Aquí tenemos Aquí tenemos Una Sakura Feliz Así toda pelona Se ve hasta Diferente Hasta parece Otro personaje Tenemos Sakura Emperrada Empoderada También Y Sakura Excitada Esta Sakura Como activando La carta Y todo Yo creo que La vamos a poner Esta cara Y miren La carta Vamos a ver Si tiene Cual es Seguramente Es la del viento Que es la primera Que tiene De hecho No trae nada No dice Cual es Aquí viene Totalmente gris Para que no No romper El canon Y miren Acá atrás Pues viene Lo de la Está muy bien Impreso Esto Vamos a hacer Un poco más De zoom Vean la calidad De la impresión De la carta O sea Es una cosa Súper pequeñita Y la neta La neta Está bien Rifado Como está hecho Miren Como O sea De este lado No trae nada Entonces Para que tú Te imagines Ahí cual es Vamos a checar Las manos Seguidores Miren Las manos Vienen guardadas O sea Vienen aquí Como con un plástico Para cubrirlas Eso está Muy bien Porque se podrían Llegar a caer De hecho Miren La cola De quiero También viene así Como guardada Acá Vamos a sacar La mano Que sostiene La carta Yo creo que Se las voy a poner Creo que es esta No estoy muy seguro Pero creo que es esta No es cierto Esto es como para dirigir Vamos a ver Si entra aquí Me parece que sí Entonces no habría Mayor problema Ahí está Seguidores Miren O sea Neta Los detalles De impresión De estos Están geniales La neta Creo que se rifaron Bastante En cómo está hecho Miren Incluso queda súper bien Con la mano Vamos a ponerle Esta mano Y vamos a ponerle En una pose Perronzota Miren Es algo que realmente Me pareció Muy bueno Fue el ensamblado O sea Estuvo súper fácil Poner la base Y te lo nada más Se pone aquí Y de hecho Tiene tres espacios Para que la pongas Viendo hacia Diferentes lados El único problema Que le voy a cambiar Las manos Es que las otras manos No caben aquí O sea No cierra el case Pues vamos a ver Qué onda con el fondo Miren El fondo trae estas cosas Para que lo Para que lo pares Y miren Esta Esta no sabía Que la traía Que es una postal Esto se puede también Poner aquí Pero creo que está Más padre esta Que es la del intro De la primera temporada Entonces vamos a sacarla A ver A ver cómo se ve Miren Esto es como una mica O sea Aparte tiene un brillo Está bien Esto se pondría aquí O sea Neta Le meten más interés A esto Que a los de Star Wars O sea Se ve Se ve bastante bien Vamos a ver Si la podemos tomar De frente Para que Noten cómo Pues luce bastante La figura Con eso de fondo Y miren Así se vería Ya de frente O sea La neta Le da una imagen Genial O sea Creo que Star Wars Debe de aprender De este tipo De figuras Cómo demonios Hacerlas Esta figura Vale lo mismo Que una figure Actualmente De 1300 pesos Me costó eso Me costó 1300 Creo que está bastante Bastante bien Y miren La forma de cambiarle La cara Y todo También es bastante Sencilla O sea Literal Hay que jalar El pelo Hay que dejar Pelona Sakura Ya tiré todo Ya hasta tiré El fondo Y de aquí Se jala la cara Y listo Eso es todo Lo que tienes que hacer Por ejemplo La bronca Era que con el Anakin Con el Anakin Figwards Pues tenía tres chipotes Y pues eso no estaba Padre Porque si lo rompías Pues ya te quedaste Sin cara Vamos a ponerle Esta pieza acá Siento que esto Está mucho mejor Implementado O sea La neta Siento que esto Está mejor En todo aspecto Porque es menos Menos complicado Y pues no lo rompes Miren La neta Es que se ve Bien perrón Miren La base También Pues no tiene Gran ciencia Porque ni siquiera La aplasta La figura Entonces nada más Se pone aquí Y pues ya quedaría Eso es todo O sea Todo esto lo hice Con una mano Cosa que con el Anakin Pues ni Ni de broma Lo lograrías Entonces la neta Creo que es una figura Excelente Tiene un acabado Muy muy bonito O sea La neta Los colores pastel Le quedaron Geniales La vara esta Del mago Clou La neta Es que les quedó Muy padre O sea Todo Todo Me ha encantado Realmente todo Me encantó Y pues creo que Otra cosa Que también está Importante de esto Es como viene Empaque Todos los accesorios Porque por ejemplo Quero viene De una manera Muy simple Pero no se mueve Para nada Nada más la bronca Fue la cola Porque miren Aquí está la cola Y esta venía Un poco salida Entonces hay que tener Cuidado nada más A la hora de ensamblar esto Porque la cola Si está muy frágil O sea De esta figura Si podríamos llegar A romperla No sé si tenga Alguna dirección Hacia donde ponerla Déjenme checar El instructivo Así quedaría La cola Es como para que Se mantenga De pie También También es una Una bronca Con cosas tan pequeñitas Y bueno Lo padre de la base Además de todo Es que te da Como que se vea Perrona la Sakura Vamos a alejarle Un poco la toma Para que alcancen A apreciar todo Porque también Las piernas Quedan en una posición Bastante genial Miren la verdad La figura Se lleva un 10 total Un dinero muy bien gastado Porque si está muy padre Incluso todo esto De las piernas La articulación Es igual que la de los brazos Nada más Eso si Hay que tener mucho cuidado En como se va a mover La articulación Porque pues si es muy débil Si son bastante frágiles De hecho las figuras De Star Wars También se les salen Las piernas Y cosas así Esta está un poquito Más fija Pero el problema Es que son muy delgados Los brazos de Sakura Entonces si podrías tener Algunos problemas Con eso Pero realmente Creo que la figura Vale totalmente la pena Esta la compré Ahí en la Friki Plaza Entonces por si quieren Conseguir una de estas piezas Tienen varias Tienen también Un traje amarillo No sé que tal Este esa figura Pero esta me parece Que es la edición Como la más chida Esta del traje rosa Pues de hecho Aquí se ve más rojo En estas fotos Se ve un poquito más oscuro Pero creo que En la serie Es más parecido a este Entonces la neta Está muy padre Y sobre todo Por el fondo Que le pusieron Como del intro De la serie Del primer opening Entonces la neta Está muy muy chida Y bueno Seguidores Espero que les haya gustado Este video Antes de irnos Vamos a hacer aquí El crossover El crossover épico Es el novio de Sakura En mi canon En Cuadinaros Entonces Así lo dejamos Nuestros crossovers Que no tienes En ningún otro canal Y bueno Y bueno También otra cosa Miren Para quedar en el tamaño De esto Vamos a acercarlo A Kero Para que comparen Los tamaños De Spark Y Kero O sea Están súper pequeñitos No vamos a quitar aquí A Sakura Para que los vean mejor Pero por ejemplo Miren Con una figura De 3.75 Como los ven Cuadinaros Pues la neta Es que si está Están muy pequeños Hay que tener mucho cuidado Con esos accesorios Porque aparte De que se puede quedar Sin cabeza Al Kero Pues lo puedes llegar A perder Entonces si está Está muy padre Esos detalles Están pequeñitos Pero pues si son Una Medio inseguros Entonces seguidores Muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos En la Próxima Próxima